Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leeré o repetiré de memoria el séptimo mandamiento, Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Es una frase muy breve, pero cargada de significado. No puedes imaginar cuántas vidas han sido arruinadas, particularmente en este siglo XXI, por personas que ignoraron el mandamiento divino de mantenernos en la pureza. Y de todos los mandamientos, este es uno de los más difíciles, porque los seres humanos han sido diseñados con sexualidad y hay un canal legítimo para nuestras pasiones en el contexto del matrimonio. Siempre está mal robar y matar, pero la sexualidad solo está mal cuando se da fuera de los parámetros que Dios ha establecido. La pornografía por Internet es tan peligrosa justamente por eso, porque fuimos creados para tener placer sexual y nos presenta algo que deseamos en forma natural y lo pervierte hasta convertirlo en un estilo de vida destructivo y no en la bendición que debería ser. Y lo mismo podemos decir de las relaciones fuera del matrimonio. Mira la enormidad de hogares que se han roto en la sociedad occidental y la cantidad de niños que se ven obligados a pagar el pesado precio de la infidelidad de papá o mamá porque tendrán que crecer junto a uno solo de sus padres, a uno o al otro, o en una casa en la que ya no exista la confianza mutua y hayan tensiones constantes en vez de una atmósfera de armonía. Por eso, amigos, la Biblia nos implora que levantemos un muro bien alto alrededor de nuestros hogares y de nuestros matrimonios. Jesús levantó un cerco tan alto que si le hiciéramos caso a lo que Él dice, nuestros hogares serían mil veces más duraderos y serían tal y como Dios pretende que sean. Escucha lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te diste cuenta? El adulterio no es solo un delito únicamente físico contra tu familia y contra Dios, también es algo que comienza en tu mente. Quiere decir que puedes levantar el cerco tan lejos de la escena del crimen para no acercarte a ella ni permitirle a la tentación que pervierta tus tendencias físicas naturales. Si no te permites ni siquiera pensar en el adulterio, es más probable que nunca llegues al terreno de los hechos. Si las personas dedicaran la mitad de las energías que gastan mirando por encima de la cerca o del cerco de edificar sus matrimonios, podrían encontrar en sus propios matrimonios la satisfacción que dura una vida entera. Los estudios han demostrado que las personas que han estado casadas durante mucho tiempo disfrutan del don de la sexualidad más que ninguno. Y esto funciona de una manera extraña. La paz mental es el resultado de vivir la vida tratando de satisfacer al otro en vez de perseguir constantemente la satisfacción de las propias pasiones. Quizá esa sea la diferencia fundamental entre una expresión saludable de la sexualidad y la falsificación que destroza vidas. El camino de Dios es desinteresado y conduce a la vida. Las sendas del mundo son egoístas y te dejan con las manos vacías. Y como pueden atestiguar los millones de usuarios satisfechos y libres de culpa, que seguir ese camino es siempre una mejor manera de vivir.